Un poco de ti Para sobrevivir Esta noche que viene Fría y sola Un aire de éxtasis en la ventana Para vestirme de fiesta y ceremonia Cada vez que estoy contigo Yo descubro el infinito Tiembla el suelo La noche se ilumina Y el silencio se vuelve melodía Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Lo que hace es una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Rezar la boca tuya merece un aleluya Es una experiencia religiosa Vuelve pronto mi amor Te necesito ya Porque esta noche tan honda Me da miedo Necesito la música De tu alegría Para callar los demonios Que llevo dentro Y cada vez que estoy contigo Y ya no hay sombra ni peligro Las horas pasan Mejor entre tus brazos Te siento nuevo Y a nada le hago caso Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Lo que hace es una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Me salgo a la boca tuya Merece un aleluya Es una experiencia religiosa Es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Es casi una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya Merece un aleluya Es una experiencia religiosa Merece un aleluya Es casi una experiencia religiosa Es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Merece un aleluya Besar la boca tuya Besar la boca tuya Merece un aleluya Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Es casi una experiencia religiosa Mucho intriguo cada instante en cada cosa